En este sentido, han pasado ya los años y la institución municipal ha inicio construyendo con la señora Marta Jiménez, concluye ya la instalación con el señor alcalde Jorge Duque y a nosotros nos toca la alegría, digamos así, de haber de abrirlo a este servicio. Pero aquí el Ministerio de Salud, no podía con el doctor Julio Jaramillo, que es el director distrital, nos ha refrescado que todo el periodo anterior en ningún momento se ha dialogado sobre este tema y el servicio y función que va a tener este bien que se ha construido. Aquí hay una documentación suficiente sobre el comodato y el trabajo que se hizo sobre eso. Es un bien que está destinado para apoyar a los adultos mayores. Adultos mayores, incluso el resto del terreno, está destinado sino para construir un espacio para los niños. El Ministerio de Salud en fecha el 8 de febrero del año 2008 dio en Conodato justamente un área de terreno de la mayor extensión, 2.500 metros cuadrados, para la construcción del centro integral de atención social para niños y personas de la tercera edad. Lo cual está concluido. Existe ya una entrada provisional de la obra, que por lo tanto es necesario ya ocupar ese inmueble para que de esa manera dé el fin, porque el comodato es claro que si no se da el fin para lo que fue entregado, realmente pasaría nuevamente a manos del Ministerio de Salud. Para darle viabilidad a esto necesitamos que el municipio, como resolución, plantee una persona que conozca el tema de los adultos mayores y que vaya ejerciendo esta función de vinculación, de programación, de todo esto que la sociedad, y además porque el bien de estar, esta persona asimismo irá programando, haciendo actividades, encuentros de salud, todo lo que sea el tema de los adultos mayores, vinculando con las instituciones, vinculando con, en especial con el Ministerio de Salud Social. Ya para la parte de funcionalidad de este centro, ¿cómo se ha pensado en el equipamiento? Porque hemos estado allá, como usted también nos hemos ido con los compañeros, y realmente son solamente paredes, puestas, ventanas, pero ¿y cómo se ha pensado en el tema del equipamiento? Creo que esta persona que entre a trabajar, porque este es, tiene que estar con mucha calidez, va a tener la obligación y la sensibilidad, luego hay un presupuesto también que se está puesto ahí. Se tendría que hacer reformas por traspasos de créditos, igual ya lo hice, entonces estaba cogiendo de la partida para la, se podría traspasar de la partida que es la construcción de la cuarta etapa de la escuela de los niños con capacidades especiales, hasta obviamente, ahí yo tengo un rubro de 37 mil dólares con 500, entonces se está traspasando para la implementación del, para trabajar ya con los adultos mayores, el monto de 20 mil dólares. Cabe igual, recacar y seguir mencionando, que había la partida de sueldos en lo que era para los concejales, que siempre se consideró 7, ahorita son 5 personas, entonces podríamos ahí cubrir lo que es el sueldo para un técnico, podríamos decir, una persona que nos oíde, digamos, dando la parte y el asesoramiento, guiándoles a nuestros adultos mayores. El Estado, el mismo COTAB nos establece que debemos manejarnos un 10% del presupuesto del Estado para la parte social. Y, pues, mi único pedido sería, no, de que esa persona que llegue a manejar, a administrar el, este, este, el inmueble para el adulto mayor, pues, aparte de los días laborales, no, se mantenga esa actividad con, con los adultos mayores que, que vayan, sería bueno, no, que empiece también el tema, ayuden, el tema de la gestión. Esperar hasta el 4 de octubre para hacer la recepción final, mientras tanto en este tiempo ya podemos irlo equipando, viendo las necesidades que va a suceder, entonces para irlo ya preparando. Soy yo y todos estamos en el sentir común de que se dé viabilidad a este proceso, ¿no? Yo también felicitaría, más bien, este, este asunto. Como presidenta de la Comisión de Turismo y Sociales, pues, para mí es una alegría muy, muy grande. ¿Qué te sientes de este profesional que viene allá? Tiene que ser alguien que entienda el carraje o la experiencia con el adulto mayor. ¿Usted tiene alguien que en mente, sin los nombres? No. ¿Hay que más bien la ciudadanía, alguien que se sienta en capacidad de escuela? Podemos abrir aquí a alguien, la sociedad. Entonces, en el segundo tema, se contrataría a esta persona y con esta persona, como ya lo manifiesta Carmen, habría un recurso inicial.